¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! When you get a little lonely And you lose your rhythm Don't give up the fight When you wake up in the morning Darling, I'll be by your side When you wake up in the morning Help me back at the top 10 Because you can end ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!